Le entregaban esa camiseta conmemorativa, el Frente Nazarí, que tantas veces se ha cantado su nombre, se acuerda también de Juan P. Gutiérrez, del Pipa Gutiérrez, que ya, como hemos hablado con él al principio, no es jugador profesional, se dedica a tareas de representación, también tareas de medios de comunicación y del que veíamos ahí también su historial como jugador del C. Granada y como muchos partidos internacionales de la selección argentina, Juanjo. Bueno, vamos ya con el partido, esto está a punto de arrancar. Quintetos iniciales que estamos ya viendo, Carlos Kors, como no puede ser de otra forma, como base titular del Covilán Granada, Adrián Bowie e Iván Vilekovic como aleros y por dentro Jesús Fernández y Taylan de la TV10, lo que viene siendo ya habitual en las últimas jornadas, los dos pivots referencia por dentro. Mientras que en el equipo de Rafa Rufián, en la aceituna Fragata Morón, Javi Marín va a ser el base de hombre que llega en un gran momento de forma, jugando su mejor mes de competición ese último mes de liga, va a estar acompañado en los aleros por Leo Chichvinch, el croata, y también su hermano Alomarín, la gran estrella de este equipo. Como cuatro, ya tenemos la primera novedad. Va a jugar José Alberto Jiménez, el hombre que estaba en Ávila el año pasado y que evidentemente por morda de las circunstancias tiene que ejercer ese puesto de cuatro y como cinco el intimidador. Hola Kenshiro, balón arriba, balón para Granada, primer ataque del partido para el Covilán, jugando Carlos Kors. Os recordamos como siempre en el hashtag Almadilla, Covilán, Morón. Podéis poner lo que queráis sobre el partido y lo leímos durante la retransmisión, el primer pase Jesús Fernández. Fue malo, recupera Leo Chichvinch. Julio Chichvinch que el año pasado, en este mismo pabellón, jugó el campeonato de Andalucía Junior con la cantera de Baloncesto Sevilla, llegando a la final, venciendo en semifinales a este Fundación Cedera. Nada, pues ahí estaba jugando con Juniors y ahora fíjate dónde lo tenemos ya, Juanjo. Lo que son los grandes talentos cuando crecen. Este Leo Chichvinch no consiguió anotar precisamente Chichvinch el treplo del primer ataque y el balón vuelve a ser para Covilán. Milejkovic a la esquina para Jesús Fernández, el tirito clásico, falla el rebote para Milejkovic, la levanta canasta, se pedía la falta de Jiménez, pero vale, la canasta de Croata. Vamos a ver un partido importante yo creo para Milejkovic, al no estar Almeida y al tener que jugar muchos minutos Bowie e Iván Martínez de uno, hoy Milejkovic seguro que va a estar muchos minutos en cancha. Pero todo depende como esté, es importante que haya participado en esa primera acción, pero hay que tener cuidado con esto, que ya se veía venir. Los daños que puede hacer el anero alto, con la versión de Pablo Pérez en la previa, teniendo a dos jugadores como Cismich y Jiménez, el tiritista. Jiménez ya hizo muchísimo daño el año pasado con Ávila, que hay que tener en cuenta ese factor, precisamente hoy tiene más problemas en el impedimento que como otro lanzaré. Me consta que de José Alberto Jiménez lo que se piensa en el club granadino es que es un tirador muy irregular, recupera Marón, el contraataque para Jaime ahí, la canasta, placer, la asistencia de Alomarin, de su hermano, para el 2-5. Digo, me consta que se sabe que es un jugador muy irregular, pero es verdad que se ve que estas canastas le gustan porque el año pasado con Ávila en aquel partido de playoff fue determinante, casi que le flotaran y él castigó de forma intensa al Cobirán ganar. A punto de perder ahí el balón, Carlos Corba, recupera a Minekovic, la saca para la tibujil, se apoya en tabla, el jamaicano, canasta para poner el 4-5. De momento, el Cobirán anotando esas dos canastas cercanas al aro, con algún problema de fluidez, dos balones a punto de ser perdidos. Y aceitó una fragata morón jugando, jugando de nuevo este ataque. Balón para Kenshiro, cuando el balón para Jaime Marín y le pitan pasos. Uno de esos pasos que a veces cuesta interpretar, ¿no? Pero se los ha pitar. Los colegiados, por cierto, los señores Juan Gabriel Carpallo y la señora Esperanza Mendoza. Hoy aquí en este palacio de los deportes de Granada, balón para el Cobirán, que busca ponerse por delante por primera vez. Cobirán 4, aceitunas, fragata morón, 5 por el momento, jugando Carlos Kors. Vamos a ver cómo responde ese tobillo maltrecho a la esquina. Milekovic, dispara al croatano, entra el tiro, rebote la tibujil, la puede levantar, pero la saca fuera para Kors. Kors que sí, se levanta, no se lo piensa, y otro rebote más de la tibujil. Dos ofensivos seguidos a sumar al de Milekovic en la primera jugada del partido. Puede sufrir mucho hoy ahí aceituna, fragata morón, que decimos, recordamos bien, limitado en el puesto de pivot. Milekovic, cuando con Bogui, Bogui fuera para Milekovic. Otra vez entro la tarde del triplino, entra el tiro, se queda corto el rebote, para que Sinro mete las manos Milekovic, un poco la de la desesperación, Juanjo. Ahí se ha visto que quedaba un segundo de posición, ha tenido que tirar el triple como sea, de hecho él mismo ha tirado rápido y fue rápido para ese rebote y se le ha adelantado a Kors. La falta fue clara de Iván Milekovic en el rebote sobre el jugador estadounidense de Brooklyn. Hola, Korshinro, Universidad de Mercy College. Y vuelve a jugar de la mano del galitano de San Fernando, Javi Marín. El aceituno es fragata morón. Apoyado por ese público, unas 100 personas que han venido desde la ciudad del Gallo hasta la ciudad de la Alhambra. Balón para Jiménez, que ya notó anteriormente en E3. Busca la penetración, trae la cinta, lo hace bien, la suelta, se queda un poco corto, rebote Jesús Fernández. El valor es para Adrián Bogus, buena mano defensiva de Jiménez. Quiere insistir en esa defensa, pero sale Adrián Bogus. Vamos a ver por qué se queda en inferioridad defensiva. El conjunto sevillano, la falta es clara de Javi Marín, se dio 4 contra 5 y dijo, esto hay que pararlo. Fíjate que ha sido Bowie, que ha dejado de subir la bola en esta ocasión. Yo creo que Carlos Bor no está bien, no está bien con buenas sensaciones. He visto que eran los primeros, los ataques en estos primeros 3 minutos no han sido fluidos y ha pasado, ha deslizado la posición de 2 y ha dejado a Bowie con Flamarín. Adrián Bogus jugando para Carlos Kors, este la mete dentro para la Tibudier, que es superior a Jiménez. Bueno, el pase, ¿no? Le leyeron perfectamente a lo Marín. Ese pase para Jesús Fernández y recupera conjunto sevillano. Buena mano defensiva de la Tibudier, la recupera. Se va a ir para adentro. Vamos a ver lo que hace. La suelta, ¿no? Hay falta personal clara de Javi Marín, que es la segunda falta importante, porque insistimos, venía en un grandísimo momento de forma y me temo que Rafa Rufián va a tener que mover ya su banquillo porque es la segunda de Javi Marín. Ahí está, se levanta la tablilla con la segunda falta personal. Aunque de momento no se mueve nada en Morón. Es un riesgo importante, ¿no? Pero con tres minutos y medio de partido, aguantarlo ahí con dos faltas. Vamos a ver. El primero de la Tibudier que no entra. Vamos con el segundo. Entraron todos al rebote antes, pero como entró la canasta, tiro completamente ilegal de la Tibudier. Empate a cinco. Tres puntos de la Tibudier, dos puntos de Milekovic. En el conjunto visitante, dos puntos de Javi Marín. Tres de José Alberto Jiménez. Marín hasta adentro, haciendo daño a ese tobillo dolorido de Carlos Kors. En el desplazamiento lateral y canasta de Javi Marín. 5-7. Jesús Fernández posteando. Se gira ante Kishinro. La quiere levantar. Una vuelta, otra más. La levanta finalmente. No entra el tiro y el rebote le cae a Kishinro. Va a jugar para Javi Marín. Vamos a ver cuántos minutos aguanta en cancha y sobre todo si es capaz de cuidarse de hacer la tercera falta, que sería muy grave a las alturas de partido que estamos. Sale a recibir su hermano a lo Marín. La gran estrella ofensiva de este equipo. A punto de recuperar a Darian Bowie. Le queda la pelota suelta. De nuevo Marín. Seis segundos de posición. Este va a disparar en cuanto tenga un espacio. La mete dentro para Jiménez. Jiménez fuera para Marín. Marín sobre el límite de la posición. Yo creo que no debía valer ese tiro. Efectivamente, sonó antes la bocina de que saliera el balón de la mano del de San Fernando y balón para el Cobirán. Con el 5-7. Ahora ya se va a mover el banquillo. No, de momento Rafa Rufián va a charlar con su banquillo. Sigue aguantando a Javi Marín. Apuesta arriesgada. El entrenador de Alcalá de Guadaira. 35 años. Igual que Pablo Pín. Jugando Carlos Corse. En el poste alto recibe la tributaria. Echa el balón al suelo. Penetra. Se levanta de 2. No entra. Tiro. La falta es de Jiménez. Es la primera. Marín tiene ventaja. Sí, claro. Encima todo. Gana la posición. Va en ventaja. Va en carrera. Ya por ser el movimiento estático. También tiene la ventaja del subfísico que tiene. Ciertamente cuando es capaz de sacar defensor y luego se va hacia adentro. En el marcador vemos que Javi Marín tiene una falta personal. Pero ha hecho 2. Yo creo que es que falla la lucecita. Porque además se ha levantado el cartelón con el 2 desde la mesa. Así que yo creo que además lleva 3 faltas en el acumulado morón. Así que debe ser un tema electrónico más que otra cosa. O sea, volvió a dejarse un tiro libre en la Tibudier. Falló el primero a 2 segundos. 6-7. Chichvic hasta adentro. ¡Qué canasta! ¡Qué talento del croata! Nacido en Israel por morde. Que su padre era profesional del baloncesto, Teo Chichvic. Pero croata de pura cepa. Internacional ya con categorías inferiores. 2 metros 5. Mucho talento ofensivo. El balón ahí se encierra a la Tibudier. Saca la pelota afuera. No la caza Jesús Fernández del pase. Era malísimo. Y balón para aceituna. Fragata marón. Ahora sí, Javi Marín se sienta. Le ha salido bien la apuesta Rafa Rufián porque no ha hecho la tercera falta. Y entra otro gaditano. Se sienta a uno. Entra otro. El de Algeciras. Rubén Gutiérrez. Pase suplente. La temporada pasada en Araberri. Perdón, en Samy. Jugando Kesshinro. Kesshinro con Jiménez. Jiménez defendido por la Tibudier. Le quiere sacar de la zona, evidentemente. Y lo ha hecho con ese primer triple del partido. Kesshinro posteándote Jesús Fernández. No es el mejor en ataque. Se gira el de Brooklyn. No entra. La palmea. La Tibudier y el rebote es para Adrián Bowie. Esa pelota no la quiere coger nadie. Finalmente se la lleva el de Maryland. Sale a la carrera Covilán. Recibe Milekowicz. Dispara el triple. No vuelve a entrar. El rebote de Jesús Fernández. La levanta fácil la canasta. Iván Milekowicz que sigue buscando ese partido en el que se suelta en ataque. Y entra en los tiros. En casa. Es verdad que contra el Bacete anotó 18 puntos. Pero ha tenido mejores partidos en el tiro exterior fuera que en casa. Y en casa le está pudiendo la ansiedad, Juan. La verdad es que todavía no ha completado el probado. Ningún partido redondo aquí en Brasil. Es verdad que le recuerdo dos a menos muy buenos. Tanto en el Bacete como otro más posterior. Pero los dos han sido fuera de casa. Que Shinro desde la media distancia. Buen tiro. El de Brooklyn. Y la canasta para poner el 8-10. 8-11, perdón. Tres arriba. El equipo sevillano. La aceituna es Fragata Morón. Que quiere mantener su puesto de playoff. Actualmente en noveno en la clasificación. Otra vez la misma jugada. Balón al suelo de la Tibudier. Carga sobre Jiménez. Mete la mano. El malagueño. La pelota toca en el muslo de la Tibudier. Y es balón. Según indican. Señor Carpallo. Para el aceituna Fragata Morón. Está insistiendo mucho con esa acción. La Tibudier. Y de momento un par de veces le ha salido. Pero no le está saliendo siempre. Vuelve a jugar aceituna Fragata Morón. Es Rubén Gutiérrez. Gutiérrez con Alomarín. Alomarín echa el balón al suelo. Ahí siempre es peligroso. Vamos fuera para José Alberto Jiménez. Le cae finalmente dentro a Que Shinro. Que Shinro se puede girar. Pero saca fuera la pelota para Alomarín. Este tiene mucho talento. Bota que te bota. Vamos a ver lo que hace. Sale por el lado derecho. Rompe por el lado izquierdo. Se apoya en tabla. Lanza y falla. Y el rebote es de Jesús Fernández. Mostró talento ahí. Alomarín pero no logró notar. Y este demuestra piernas hasta la cocina de Rompe. ¡Que basta! Esta es la clásica. La de toda la temporada. Cuando pone la directa hacia el aro. Es casi imparable este Adrian Bowie. Y le hacía falta. Le hacía falta el comienzo a una jugada así. Porque la verdad es que estaba un poco en ritmo atrás. Bowie se ha dado cuenta la situación. Se ha dado cuenta también de que Carlos Thor. Cada vez nega más a la hora de subir la bola. Claramente. Su tobillo también ha pasado por completo. Ya había visto la opción de meter la directa. Y piensa que no tenía superioridad médica. Porque realmente había sido un buen balance de Morón. Pero lo cierto es que se dan dos solos. Los siguientes a jugar de dos más uno. Aunque falla la ligera. Se está dejando muchos puntos en el tiro de un. El Cobirán. Ya ha fallado dos la TV de él. Y ahora este. El tercero de Adrian Bowie. 10-11. Sigue uno arriba. El equipo visitante. Botando entre las piernas. Rubén Gutiérrez. Aguanta bien físicamente. Carlos Corz de momento. Ese balón por línea de fondo. La quiere levantar Kishinro. Buena ayuda. Ascensiva Jesús Fernández. Encierran al de Brooklyn. El balón sale fuera. Está gafan y en cacha. Por cierto. El tirador letal de este equipo. Gutiérrez que carga. Otra vez el balón para Kishinro. Se queda sin sitio. La levanta. Y falta personal de Jesús Fernández. La falta de Jesús. En la primera. Sacó Petróleo Kishinro. Porque se le acababa la posesión. Parecía que no sabía lo que hacer. Y ha sacado una falta. La segunda de Cobirán. Y vemos que hay doble cambio ahora. Sí. Cambios clásicos. Se va a retirar Milekowicz. Y entra Iván Martínez. Y se retira Jesús Fernández. Entra Ale Bortolusi. Ya hubo rotaciones también. En el conjunto visitante. Hubo cambio en los bases. Entró Tyler Gaffany. Y ahora entra Don Jesús Chagoyen. Que llama la atención que Rafa Rufián no haya querido que coincida en cancha con Jesús Fernández. Porque ha sido sentarse Jesús Fernández y Isair Jesús Chagoyen. Vamos a ver si coincide en muchos minutos o si va a ser esta la dinámica habitual. Rubén Gutiérrez jugando para Jiménez. Al que Bortolusi no le va a dejar lanzar. Insisto. Es un tirador irregular. Pero aquí la suele meter en este palacio. Palón interior. Para Chagoyen. Cargando. Un clásico de toda la vida. Se gira. La media vuelta. No entra el tiro. Y el rebote es para Liam Bowie. Bowie saliendo a la carrera. Tiene a la derecha. A la izquierda. Pero no la atribución. La levanta Bowie. Es que no hay quien le pare. Cuando pone la velocidad de crucero. La falta es de Chagoyen. Al tiro libre de Liam Bowie. Anteriormente lo falló. Pero es un muy buen tirador. Tiro libre. Sí. Estaba en los 90 porcitos. Y hasta. La ciudad de Chagoyen. Podría haber pintado. En falta de personas. Al ataque perfectamente. Porque a pesar de que estaba votando. Con la derecha. Con el hombro. Con el brazo izquierdo. Se estaba encargando de. Me extrañar el codo. Para mostrar a la Dibuid. Cosa que a los colegiados. O no vieron. O no quisieron ver. Pues falla. El segundo Bowie. Son ya cuatro tiros libres. Los que ha fallado el Cobirán. Si no me salen las cuentas más. Son tres de siete. Para el Cobirán. Anotó dos la Dibuid. Y falló dos. Ha notado. Dos. A Dibuid. Y ha fallado otros dos. Tres de siete. Son muchos tiros libres. Ya los fallados por el equipo granadino. Chichvic. Jugando. Para la continuación de Chagoyen. Saca fuera para Gutiérrez. Gutiérrez se levanta. Según recibe. Triple de Rubén Gutiérrez. Para el once. Catorce. Poca fluidez del Cobirán. En ataque de momento. No está encontrando los tiros. Está yendo mucho al tiro libre. Y no los está notando. Y eso lo está castigando bien. Hace una franja taborón. Iván Martínez. Ganando el centro de la zona. Saca fuera para Bortolosi. En el triple. No entra. No le mete una de fuera al Cobirán de momento. Rebote Chagoyen. Y este no tiene ningún problema. Echar el balón al suelo y subirle al botando. Talento de Jesús Chagoyen. Delgaditano. Jugando ahora Rubén Gutiérrez. De Algeciras. Va a salir a recibir tras el bloqueo. Tyler Gaffany. Universidad de Claremont. El californiano. Gaffany rompiendo el lado derecho. La suelta contra tabla. Muy forzado. El rebote de Jiménez. La va a levantar. El tapón de Bortolosi. La vuelve a pescar Gaffany. Jugador la temporada pasada. El filial de Básquet Zaragoza. Del olivar. El balón a la esquina para Chichvi. El triple, 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 triple. Dos seguidos. De Aceituna. Fraga para Morón. Los celebra la grana serillana. 11-17. A 1-38. Para el final del primer cuarto. Morón, Juajo. Castigando el desacierto. De momento claro y evidente del Cobirán. Ahora te lo haces sin el tiro libre. Lo decías tú. Todavía no ha visto. No ha visto ningunos amitos de tres. Mira, de verdad es que el ataque no está funcionando ahí. Si luego se estima en defensa. De repente Morón en contra de la esquina. Cien limites dos tiempos consecutivos. Pues obviamente provoca ese tiempo muerto rápido de Pablo Pín. A parte de 1-38. Realmente complicado se está. Sobre todo porque el sábado ha visto que ha estado Miracovic en pista. No se ha visto ese espíritu de reacción. Ese espíritu de Miracovic. Y también ha salido Iván Martínez. Pero también ha estado inédito. Es decir, son los jugadores que realmente hoy. Se han llamado a tener un papel sumamente protagonista. Y por ahora en este principio de partidos no lo han tenido. Bueno, pues 11-17. Ese balance en el que yo creo que... Bueno, Morón haciendo las cosas bien. Con una buena dinámica ofensiva. El Cobirán teniendo tiros buenos pero no los está metiendo. Bueno, de momento el juego no es malo. Pero claro, la efectividad sí lo es. Y eso a la larga, si no empiezan a entrar los tiros. Si se rompe ese bucle para el equipo granadino. Puede hacer que, bueno, cierta ansiedad pueda entrar en el equipo de Pablo Pín. Aunque evidentemente queda muchísimo partido todavía por delante. Con este 11-17. Menos ya de minuto y medio. Perdón, un poquito más de minuto y medio. Para llegar al final del primer cuarto. En cancha por el Cobirán los mismos. Aguanta Carlos Corz, Iván Martínez, Adrián Bouguil, Gortolusi y Latibudier. Siguen también exactamente los mismos. No, hay un cambio más. En la cintura flagrata, Morón de momento moviendo mucho su banquillo. Rafa Rufián. Está en cancha Rubén Gutiérrez. Está Tyler Gaffany. Está Leo Chichvic. Entra. Hoy va a tener más minutos de lo habitual. Alejandro Rodríguez, el joven piboseviano. Y está también Chusca Goyen. Balón para Bowie. El de Maryland jugando con Latibudier. Latibudier en el mano a mano para Carlos Corz. El rebloqueo de Latibudier. Sale Carlos Corz por el centro de la zona. Balón fuera para Bortolusi. Granada busca su primer triple. No lo encuentra Bortolusi. El rebote lo toca Chagoyen. Balón para Granada. Vamos a ver. Porque cuando entre el primer triple. Granada se va a quitar un peso muy grande encima. De momento no lo consigue. Entra en cancha Christianuta. Se retira a Tailand de Latibudier. Que lógicamente está haciendo mucho daño en el rebote ofensivo. Y vamos a ver si el rumano sigue castigando por ahí a un equipo. Que evidentemente en cuanto a centímetros. Pues está bastante lejos de la medida del rumano. En el puesto medio recibe Bortolusi. Saca fuera para Adrian Bogu. Y puede romper. Quedan dos segundos. Se levanta. Buena suspensión. No entra el tiro. El rebote Chagoyen. Chagoyen no tiene los centímetros de uta. Pero tiene toda la capacidad y el conocimiento del juego del mundo. Chagoyen entregando para Tyler Gaffanit. Gaffanit lo doble. Llega finalmente a Chagoyen. Chagoyen finta el pase. Penetra. Saca fuera para Chichu. Y vuelve a disparar el croátano. Y entra el tiro. El rebote es para Christian Raresupa. Y vuelve a jugar rápido para Carlos Kors. Carlos Kors rapidísimo. Está adentro. Hay que levantar. Eso va a ser cadastados más uno de Carlos Kors. Al que aparentemente físicamente se le ve bien. Está aguantando. Es verdad que en defensa en alguna marca se le han ido. Bueno. Si ese tobillo doliera. No sé si hace ese coast to coast. Juanjo me pone cara de. No. Estoy muy convencido de que esté bien. Realmente no lo veo con la chispa. Que realmente siempre suele tener. Y obviamente. Sufrió una quinta de tobillo de la semana pasada. No puede estar en condiciones. Sí que es verdad que en esta última jugada ha sacado coraje. Pero vamos a ver. Hay uno que preocupa ahora. Ya no es tanto lo haga. Porque realmente cuando tú entras en calor se te olvida un poco el tobillo. El problema ahora es que te sientas. Te enfrías. Vuelve a la pista. Vamos a ver cómo se hace ese lado. Vamos a ver. Ha entrado el capitán Pablo García. Precisamente para darle un minuto de refresco. Carlos Kors. Y veremos quién juega de base. Quién sube el balón. Si el propio Pablo García. Al mismo Iban Martínez. Que está en cancha. Chichu y penetra con mucho talento. El balón se queda corto. Rebote para Cristian Uta. Segundo en dos ataques del equipo sevillano. Que caza el rumano. Iban Martínez. Calle central hasta adentro. Qué bonito. Iban Martínez. Calasto. Y está teniendo un problema muy claro. El equipo sevillano es que está regalando mucho 2 más 1. Al final no lo está haciendo mal. Pero cuántos 2 más 1 lleva Granada ya. Cuántas faltas llevan. Mucho. La verdad es que realmente los primeros. No ha sido la opción de la inicial. Porque lo ha fallado. Porque se ha fallado. Pero la opción ha estado ahí. Pero la opción ha estado ahí. Iván Martínez. Que vio el camino. Como lo está viendo el Covira. No entran desde fuera. Pero está encontrando la forma de romper la defensa. Que el equipo sevillano va a ser penetraciones. Sacando 2 más 1. Y ahora vuelve a fallar el tiro libre del Pucelano. 16-17. Hablando de Pucelano. Luego diremos resultados ya finalizados en esta jornada de la Liga de Plata. Rubén Gutiérrez para Chichvic. Con mucha responsabilidad ofensiva al croata. La esquina gafa ni pinta. La falta clara. Clarísima. Le cayó encima tras la cinta a Cristian Uta. Y habrá balón en banda para Morón. Porque lo que habrá es tiempo muerto. Porque de momento no está en bonus el equipo granadino. Solo 3 faltas. Sí que lo está. Ah, el cuadro sevillano que está ya en 2, 3, 4, 5, 7 faltas. Pero además de esas 7, si no me equivoco, 4 han sido 2 más 1. 4 menos. Sí. Tiempo muerto. Bueno, parece que el Covilán, visto que no entran los tiros, tiene claro que de momento Morón, donde tiene problemas en esas penetraciones, sí está castigando eso. Claro, pero el problema es que realmente la factura no es demasiado elevada cuando nos está metiendo los tiros libres. Si la cuenta vaya por 4 de 9, en cuanto a genera, si ahora mismo el punto de lanzarí, pues está ya el perichado 5 y ahora mismo podemos hacer un partido ligeramente distinto a lo que estábamos viendo en el momento. 4 de 9, confirmamos. 4 de 9 y en triples 0 de 7. Para el Covilán. Es que por eso está salvando Morón, por la falta de 100, tanto de la personalidad como de los triples. No es habitual que de Covilán falle 5 triples en el primer cuarto y no es habitual que falle 7 triples en el primer cuarto. A los 7 segundos vamos a ver qué hace Rafa Rufián, qué decide que haga su equipo. Con algunos de sus jugadores más talentosos en cancha ahora mismo, no está Alomaringo, no lo ha estado en los últimos instantes, pero sí está Tyler Gaffan y también está Jesús Chagoyen. Veremos si buscan un tiro para el de Clermont, el de la Universidad de Clermont, bueno, veremos si un balón interior para Chagoyen. También está Chichvich que está bastante inspirado y tomando buenos tiros. Seguro que de uno de esos tres sale el que se juegue el último ataque. Vamos a ver, es Chichvich el que va a poner el balón en juego. Le espera Iván Martínez, el Covilán con los mismos 5. No, ha entrado Germán Martínez en cancha, hacía mucho tiempo que no veíamos a Germán Martínez. El junior, que tuvo un arranque de liga fantástico y que luego, lógicamente, cuando volvieron las lesiones, desapareció la rotación, la falta de Pablo García. Le aplaude Pablo Pín. Se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Recibió Chagoyen y ha ganado dos segundos y medio el Covilán, que ha perdido, ha citado una fragata a Morón y ahora sí que una falta del Covilán serían dos tiros libres para Morón. Así que ahora sí que va a defender el equipo granadino. Palón para Chagoyen en el poste medio. Se gira según recibe ese tiro. Se queda corto la caza de Pablo García. Va a lanzar desde su casa. Demasiado largo ese tiro. Final del primer cuarto. Todo muy igualado. Sensaciones contrapuestas. Morón, probablemente más acertado en ataques. Seguro que desde el triple, mucho más acertado de Granada. Lleva tres triples el equipo sevillano, pero con una clarísima laguna defensiva en las penetraciones y también en el rebote defensivo. Por el Covilán los problemas vienen básicamente por los triples que no entran y por los tiros libres que se están fallando. La verdad es que por ahora el partido está dando un carís claramente inclinado hacia el lado de Morón porque estos los errores que se están haciendo, de defensivos, del conjunto global es el que están permitiendo que efectivamente puedan compensar ese desacierto que tiene por completo ahora mismo, tanto a la hora de la defensa de interior, es decir, el rebote defensivo. Le está gustando cerrar los Morón, también le está gustando cerrar un tipo de aspectos, pero se salva porque el gobierno está acertado. Da la sensación de que a poco que los nazaríes se impiden desde fuera, la defensa se obligará a abrirse más y eso aumentará el número de partidos de penetraciones que precisamente no ocurre de Morón. Pero claro, pasa que efectivamente los triples, pues no. Claro, está claro que Rafa Rufián tiene que decir, oye chicos, nos están machacando a base de penetraciones y cuando metan los triples va a ser un problema. Pablo Pín, pues probablemente lo que está diciendo es, no estamos jugando mal, vamos a meter esos tiros, vamos a tener confianza. Pero claro, son 0 de 7. Y en defensa, pues bueno, perdón, en el ataque sevillano Morón está francamente acertado, son solo 17 puntos, pero desde el exterior son 3 de 5. Lo que pasa es que claro, el Kovirán tiene esos porcentajes brutales que suele tener en tiros de 2 y están un 75% en tiros de 2. Es el mejor equipo en porcentajes de tiros de 2 habitualmente y ahí castiga mucho, claro, lo veo ya es excesivo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque son balones que son rebotes ofensivos que se consiguen caer a 1 o 2 metros de largo, que no se traducen que eran las partes. Hemos visto ahí tanto Jesús Fernández como Iván Miráico, que ahí aportaban esas competencias, en fin, esa es una de las partes, eso está claro, pero desde luego no puede ser la principal carta que debe jugar para los mismos para ganar el partido. Bueno, balón en juego en unos instantes ya en Granada con ese 16-17, recordamos ayer dos partidos finalizados, uno muy importante en la zona alta, victoria de Cambado, sufriendo lo indecible, pero ganando en Gandía, 91-94, también sufrió muchísimo para ganar en el último segundo el comercial de esa ciudad de Valladolid, 68-66 al básquet Navarra. Hoy de momento en juego este partido en Granada y más jornada que arrancará más tarde en Zamora con el Aquimisa contra Seguro Solís Alcázar y el resto de la jornada para mañana. Ahora, de nuevo el balón arriba de Tyler Gaffany, había fallado el triple, caza el rebote, la levanta el californiano y alota 16-19. Jugando Germán Martínez, le defiende el propio Gaffany, balón interior picado para Bortolusi que quiere cargar, que bien lo hace Bortolusi, como gana el espacio, canasta, el ganchito del de Santa Fe ante Alejandro Rodríguez. Jugando Gaffany, cada vez que se acerca el Covilán a la zona, está sacando algo. Y eso es un problema muy serio para Morón, porque los triples al final tienen que entrar. Ahora, el triple que entra es el de Morón, el de Jesús Chagoyen para el 18-22, cuarto triple del equipo sevillano, que tiene que emplearse a fondo ahora, aquí atrás, para que el Covilán no llegue con esa facilidad que está llegando a las inmediaciones de su aro. Cristian Uta, con Pablo García, Pablo García picado para Bortolusi, que repite la acción sobre Rodríguez, Rodríguez superado, empuja y la falta es clara. La falta clarísima, quería hacer la misma, desde el lado contrario, pero la misma de antes. Ale Bortolusi, y le ganó la partida, claramente, para que cometiera la falta el sevillano de 18 años, Germán Martínez, para la salida de Pablo García. Este no se lo piensa, según recibe, se levanta, y como caza ese rebote Jesús Chagoyen desde 15 centímetros más abajo, que es Llanuta, pero se la lleva él. Palón para la penetración de Rubén Gutiérrez, llega un poco tarde Pablo García y con el cuerpo comete falta. Había fallado el triple Chichvic, este no se lo piensa. En cuanto recibe, lleva ya tres lanzados, pero no. No se lo piensa un instante el de la cantera del baloncesto Sevilla. Bueno, hoy ya, Real Betis, Energía Plus. Se retira precisamente Chichvic, pero no baja el listón, porque el que entra es Salomarín. La rotación exterior de Morón hoy está perfecta, el problema es la interior. Palón para la Chagoyen, con esa baja de Mansur Kassé. Y recordemos que está con la selección de Senegal, como Joel Almeida está con la de Cabo Verde. Nuevo triple de Gafani, que vuelve a fallar el de California. Y la falta en la salida de Ale Bortolusi, este Rubén Gutiérrez. Bueno, de momento Gafani ha lanzado dos y ha fallado los dos. Su equipo está acertado, pero él, que es su mejor tirador, los dos que ha lanzado los ha fallado. Iván Martínez con Pablo García. Marca la jugada el capitán de Badalino. Y una recibe Martínez de nuevo. Martínez con el bloqueo en poste alto de Bortolusi. Rompe Martínez, se va hacia adentro, busca el pase para Bortolusi. Demasiado forzado, mete la mano Gafani. Corre Morón hacia el otro lado. Chagoyen, que no tiene problema en conducir el contraataque. La deja para Gutiérrez, canasta. Maestro Jesús Chagoyen, para el 18-24. No tiene ningún problema en cazarla él y salir rápido al contraataque. No hay muchos pivots en esta liga capaces de hacer eso. Jugando Iván Martínez, con Bortolusi. Que cinta para penetrar de nuevo sobre Rodríguez. El pase fuera para Iván Martínez. Lo recupera a Domaringa. A la carrera Morón fácil. La canasta de Rubén Gutiérrez. Tiene que pararlo. Pablo Pérez. Ocho arriba Morón. Que vuelve a salir muy metido el segundo cuarto. El Covirán. Pues algo parecido a lo que le ha pasado en el primer cuarto. Ha tardado dos, tres minutos en empezar a encontrar tiros. Ahora, tres minutos, dos minutos, una canasta. En el primer cuarto fue algo similar. Le cuesta empezar los cuartos a este Covirán. No, pero le cuesta, pero es que yo creo que hoy le está gustando precisamente por no tener a alguien al frente del juego del ofensivo, en pista delantera, que tenga un poco más de idea clara de multidez a la hora de ver los movimientos. Pero también teniendo que los compañeros están ciertamente estáticos. Son movimientos de esa jugada en la cual Bortolusi va hacia adentro. Y luego cuando ya se ha encontrado la posición, se ha mirado para atrás, estaba en el aire y ha dicho, no hay nadie, no hay nadie de marcado. Estaba Iván Martínez. Algo ha fallado ahí, ¿no? Ahí hay de nuevo el movimiento de la jugada, no se ha leído bien, pero está claro que esa pérdida ha provocado otra contra la rápida y el tipo Martínez se apunta a ver que se ha hecho la misma jugada, dos cartas, pasiones de gobierno y la ventana se va a ocho. La verdad es que es un llamativo, teniendo en cuenta cómo está el partido por ahora. Bueno, pues ocho arriba para Cetuna Fracata Morón, que ha encontrado un 7-0 de parcial tras poner el 18-19 el Covirán, vino el triple de Chagoyen y vinieron dos contraataques a placer de Rubén Gutiérrez para sumar cuatro puntos seguidos que han puesto este más ocho. De momento, el único cambio que hace Pablo Pintras el quinteto anterior es que vuelve el Carlos Corz, se retira Germán Martínez. Se mantienen en cancha tanto Iván Martínez como Pablo García y también los pivots Portoluzio y Cristianuta. Y ojo a la presión ahí, a toda cancha del equipo de Morón, que quiere dañar ahí un poco la, un poquito minada moral del equipo granadino en estos últimos instantes. Aunque queda mucho largo, me lo fíais todavía. Balón de Portoluzio, mano a mano para Carlos Corz. Tiene la salida del carretón de Iván Martínez. Martínez penetra, la saca para Uta, Uta en el poste medio. Duda y finalmente decide jugar mano a mano para Carlos Corz. El pase fuera, otra vez parecido al de Portoluzio. Y el balón va a ser para la granada, a punto de recuperar a Cetuna Fracata Morón. Cinco segundos de posición. Apunta bien Juanjo Martín. Esos cinco segundos que le quedará una granada. Tiene que buscar un tiro rápido. Vamos a ver lo que decide hacer el equipo de Palopín. De momento la recepción complicada para Iván Martínez. Se levanta según recibe, no entra el tiro y hace mucho daño en ese rebote. Es muy grande Cristianuta. Posición extra para la granada. Carón a la esquina con Corz. Ocho segundos de nuevo en el rol de posición. Corz fuera para Martínez. Martínez vuelve el rumrum a la granada porque se le acaba la posición a la granada. Se levanta Martínez con un paso lateral. No entra el tiro, no mete una de fuera al cobrirán. Rebote para Alejandro Rodríguez. Y vuelve a jugar en ataque. El conjunto sevillano es Alomarín. Se preparan la atribuidia de Adrian Bowie. Tiene que volver a quemar sus naves. Palopín. Alomarín. Bueno, el flash defensivo. Ahí de Ale Bortolusi retrasando la posición del talentoso Anero Galitano. El triple que no es bueno de Alejandro Rodríguez. Y el rebote para Carlos Corz. Quiere correr la nada. Que siguen 18 puntos con más de 13 minutos de partido ya disputados. Está lejos de su guarismo más habitual anotador. Sin duda. El equipo de Palopín. Carlos Corz. Aprovechando el bloqueo de Cristian Unta Kevin lo hace. Penetra. Otra penetración más. Es que está encontrando el maná ahí. El equipo granadino. De momento no es suficiente para ir por delante. Pero le mantienen el partido. La verdad es que está siendo, digamos, la única manera. La única fuente de anotación del conjunto lanzaría. Es esa base de penetración. Y si saca falta falta. Si no, pues que no está fácil. Rubén Gutiérrez en el triple. Triple, triple, triple del Algecineño. Penetró Gafani. Sacó fuera el triple librado de Gutiérrez. Que se pone ya en 10 puntos. Está finísimo el ex jugador de Samick. Balón para Granada. 20-29 por Toros y vuelve a cargar sobre Rodríguez. Quería encontrar a Uta. Pero Chagoyen se las sabe todas. Recupera el conjunto sevillano. A la maringa de la carrera. Balón para Rodríguez. A la esquina Gafani. Este va a disparar según reciba. Triple, 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 triple. Problemas para Granada. Va a entrar también Jesús Fernández. Va a haber tres cambios. Es un más 12 para Marón. 20-32. Momentos muy buenos del equipo sevillano. Fíjate, no es nada habitual esto, Juanjo. Cuatro cambios preparados en la gafana. Bortolés y en el triple. No entra bueno. De aquella manera. Pero de alguna forma había que romper el bucle. Entra el primer triple del Coviran. 23-32. Bueno, por lo menos se quita ese peso de encima del que hablábamos. Está jugando Rubén Gutiérrez. Entregando para Gafani. Gafani con el bloqueo de Rodríguez. Sale rompiendo por el lado izquierdo. Al límite de dos pasos. El pase para Rodríguez. Demasiado fácil. Le levanta. Canasta. Dos más uno. Pecó de pardillo. Ahí un poquito. Cristian Ota. Se comió la finta. Y aplacer Rodríguez para el dos más uno. Bueno, pues. Lo que decimos. Fíjate. Yo creo que esto es la primera vez que lo veo esta temporada. Hay cuatro cambios de palopín. De golpe. No es nada habitual. Pasa primero. Y eso indica que no le está gustando absolutamente nada lo que está viendo a Palopín. Gritos de sí se puede. Desde la grada sevillana. Yo sinceramente no se los recomiendo. No hay grito más gaf en el vamos de este español que sí se puede. Bueno, alguna vez funciona. Pero estadísticamente es una ruina ese grito. Así que gente de Morón. Si queréis ganar en Granada no lo cantéis más. Rodríguez. El tiro libre dentro. Vuelven los 12 de ventaja. 23-35. Se retira. Tras su buen trabajo. El sevillano entra José Alberto Jiménez. Que tiene una historia tremenda. Que luego contaremos la del alero de Coín. Luego se la contaremos a la gente que está viendo el partido a través de Canal C. Un historión que pone los pelos de punta de José Alberto Jiménez. Carlos Kors. Interior con Jesús Fernández. Ante Chagoyen. ¿Cuántos años suman? 80 entre los dos. ¿A dónde la Tibudier? La doble para la doble. Buena canasta. Y otra vez canasta debajo del aro. Tiene un problema muy serio Morón ahí. 10 arriba aún así para los sevillanos. Que en ataque de luego están muy fluidos en este segundo cuarto. Jiménez con Gafani. Gafani a la esquina para Jiménez. Le defiende la Tibudier que no le va a dejar tirar. Gafani. El flash defensivo Jesús Fernández. De nuevo Gafani. Librado Chagoyen. Este no se lo piensa. Dispara Chagoyen. Triple, triple, triple. Para el más 13 de Morón. Fantástico. El segundo cuarto del equipo sevillano. Moviendo el balón en ataque. Recupera Gafani ante el mal pase de Carlos Kors. Balón a la carrera. Viene Galomarín. La levanta de dos. Canasta. Y son 15 arriba. Son 15 arriba. Malos minutos del Coviran sin duda. Que necesita algo que pase. Porque ahora mismo el partido está muy encarado para el equipo sevillano. Aunque queda muchísimo. Con margen para el tiro. Saca fuera para Kors. Kors en el triple. Triple, 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 triple de Carlos Kors. Para el 28-40. El triple del Granadino. Lo necesitaba como agua de mayo. Su equipo. Jugando Rubén Gutiérrez. Le espera a Milekowicz. A la refilidad a Alomarín. La defensa de Adrián Bogu. Y rompe sobre la izquierda. Quiere cargar ante Jesús Fernández. Le hace daño. Canasta. Canastón de Alomarín. 28-42. Ahora mismo suma en cada ataque. Morón, ¿eh? Bueno, ahora mismo está en estado de gracia. Cualquier balón que toque es canasta. Y eso se está notando. Eso que permite que la venta vaya creciendo. Y se haya puesto ya en los 16. En fin. En un momento dado. Pero claro. A ver si ese triple de Carlos Kors abre un poco la puerta de esperanza. El cancho de Jesús Fernández que no entra. Sigue haciendo daño al rebote ofensivo de Granada. La caza la tiene bien. La va a levantar. Canasto 2 más 1. Otro más. Otro 2 más 1 más. Tiene un problema serio el Cobirán con el Teplán. Que ya han entrado dos. El de Bortolus y el de Carlos Kors. Pero el que tiene un gran problema con los tiros debajo del aro. Está siendo Morón. Ahora eso sí. El partido de Morón en ataque está siendo extraordinario. Sobre todo en este segundo cuarto. 30-42. Ahí sube la canasta al marcador. Y tiro libre adicional. Para Tainan de la Tibudier. El de Kingston, Jamaica. Que se dejó dos tiros libres en sus anteriores visitas a la línea. Vamos a ver qué hace con este. Está en 2 de 4. Lanza la Tibudier. Invale Jesús Fernández. Falla la Tibudier. No pita nada a los árbitros. Y balón en juego. Tras el rebote de Chagoyen para Javi Marín. Recordemos, con dos faltas. A la esquina, a lo Marín. El pase fuera para Chagoyen. Que lleva ya dos triples. Hay finto el triple, pero no lo lanzó. Granada en zona, por cierto. Zona 3-2 del Cobirán. Javi Marín. Javi Marín jugando para Chagoyen. Le puntea a Milekowicz. Paso atrás de Chagoyen. Balón a la esquina para Javi Marín. Quiere romper. Cuatro en el reloj de posesión. Marín que aguanta. Marín que se gira. Marín que levanta. Está en estado de gracia. El equipo sevillano. 30-44. Le sale absolutamente todo. De Morón ahora mismo. Y se retira Chagoyen para que entre. Que shinro. Claro, lógicamente le agrada que más se escucha ahora mismo. La del equipo sevillano. Porque está a un nivel extraordinario. El equipo de Morón en este segundo cuarto. En el que lleva ya 27 puntos. Y quedan 3 minutos para que acabe el cuarto. 27 puntos. Una auténtica barbaridad. Adrian Bowie. Cuando con Milekowicz. Interior para Fernández. Antes que shinro. Va a intentar cargar. Va a soltar el gancho con la derecha. El clásico. Le pone el tapón. Que shinro dice que tenía los brazos arriba. Pero le pitan falta. Bueno, el COVID lo hemos dicho algunas veces esta temporada. Cuando no hay fluidez ofensiva. Es un equipo con capacidad para sacar falta sin el tiro libre. Y sumar desde ahí. Claro, pero hay que meter los tiros libres. Y la renta ahora mismo es muy grande. Hay que hacer algo más que eso. Sobre todo que no te metan todos los ataques. Bueno, ahí luego la posible relación del COVID-19 pasa por apretar en defensa. Porque ahora mismo en ataque, pues poco a poco ya se ha abierto la saquilla de los triples. De los lanzamientos de fuera. De nuevo han vuelto las acciones de canasta. Posiciones interiores y demás. Pero lo tiene que hacer en frenar. Esos 27 puntos de Iba Morón. 13 segundos. 27 puntos en 3 minutos. Es una auténtica... En 7 minutos. Es una auténtica barbaridad. Anotó a los dos. Jesús Fernández. Sigue la zona de Granada. Chichvic en la esquina. Esa zona 3-2. El COVID-19 marca pulgar abajo. Alomarín. Eso es un bloqueo de Kishinro. Balón para Javi Marín. De hermano a hermano. Jugando de nuevo Alomarín. La finta. Balón a la esquina para Jiménez. Jiménez que deja atrás a Jesús Fernández. Se levanta la suspensión. ¡Casta! ¿Cómo está jugando el equipo sevillano? Más 14 de nuevo. Carlos Kors. La pide Jesús Fernández. Pero finalmente Balón circula por fuera para la Tibudier. La Tibudier la quiere entregar para Milekowicz. Se queda sin sitio. Vamos a ver que se mete en un lío jamaicano. Ahora sí la recibe Milekowicz. El croata en el triple. No entra ese tiro que se sale de dentro. El rebote lo caza Chichvic con algún apuro. Pero gana la posición para su equipo. José Alberto Jiménez. Solo para el triple. Triple, 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 triple. Y esto es un más 17. Más 17. Son 32 puntos de Morón en este cuarto. Y Jiménez tirando absolutamente solo en ese último ataque. Granada está deseando que llegue el descanso. Kors penetra. Saca la falta tercera de Javi Marín, por cierto. Al Cobirán. Lo único positivo en la primera parte sea esta tercera falta de Javi Marín. Desde luego para el Cobirán, lo más positivo en la tercera falta de Javi Marín. El Cobirán queda ahora mismo. Lo que está deseando es que llegue el descanso, Juanjo. Porque tiene que cortar de alguna forma la racha de Morón. Y ellos no están siendo capaces de cortarla. Así que se acabe cuanto antes para los gronadinos. No, porque ni siquiera en la segunda unidad que ha empezado el cuarto no ha sido capaz. Ahora está el Cobirán con el quinquedo titular. Y tampoco ha sido capaz de frenar el aluvión ofensivo de Morón. Y yo creo que es lo que tú dices. Es que tenía cuanto antes. Porque ya Pablo Piñado puede pedir más tiempo fuerte. No puede tener más de nuevo partido. Son 16 de ventaja. Anotó el primer score. Se da la renta baja a 15. Sumando poquito a poco. El equipo Bernadino meterá mano Carlos Torres. La va a ganar la Tebudier. La rescata. Juega para Milekovic. Se levanta el croeta. No entra. El rebote para la Tebudier. La puede soltar a la secanasta. Y al bando hay una canasta. Esta pide tiempo Rafa Rufián. Al que no quiere que se le escape ni un ápice este partido. Que tenía en 17 arriba. Hace escasamente 20 segundos de juego. Y que ahora ha visto cómo se ponen 13. Sigue siendo una renta holgada. Pero esos balones. Regalados. Hace mucho daño. Después del grandísimo trabajo que ha hecho el equipo sevillano en este segundo cuarto. Bueno, Granada ahora se ve un poquito más cerca. Tiempo muerto. Bueno, decías que no había tenido tiempo muerto. Fíjate ahí. Malas caras en el banquillo granadino. Palopín muy serio. Muy serio. El segundo cuarto es tremendo. Es que el parcial es 20-32. ¿Cuántas veces le han metido al Cobirán? 30 puntos en los cuartos. No me atrevería a decir que es la primera vez. Eso es el partido de Alcazar. Para quizá ahí... Habría que buscarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a buscarlo. Pero yo diría que es la primera vez. Por cierto, partidos en juego. Carrefour, el Boulevard Ávila. 5. Aquí Misa, Laboratorio, César Zamorano. 9. Seguro, Solís, Alcázar. 11. Agustino, Leclerc. 9. Y Club Baloncesto, Tarragona. 7. Arcos, Albacete. 2. Para mañana. Hospitalet Lucentum. Y Samic Zornoza. El duelo vasco. Y aquí de momento, 13 arriba. Ahora el Aceitunas Fragata Morón. Le pide intensidad ahí, Nico Mejías. A Tairan de Latibudier. Y le dice que vaya a defender. Claro, el balón para Granada. Anotó la última. El propio Latibudier. Minuto y medio. Para llegar al descanso. Y este minuto y medio es importante. Porque si Morón sigue enchufando. Se va a ir con esos 13-14 al descanso. Que es una renta importante. Pero si Granada es capaz de recordar 3-4 puntos más. Para lo que le haya llovido. Se va a encontrar francamente bien. Jugando Morón. Chichmich. Entregando para Rubén Gutiérrez. El bloqueo en puesto alto de Kishinro. Decide aguantar. Ataque Larrago ahora del equipo sevillano. A la esquina. Chichmich dispara Chichmich. No entra el tiro. Y el rebote es de Latibudier. Vamos a ver lo que hace el Coviran. Latibudier a la carrera. Con la capa y la espada. A la esquina. Ramilekovic. Ahora no quiere lanzar. Ha fallado ya 4. Tiene trago y ahí no le pueden parar la suelta de 2. Vaya canasta a Bowie. No se sale. El rebote lo toca Fernández. Pero se la queda Chichmich. Con qué calidad la soltó Bowie. No quiso entrar. Se salió de dentro. Le da el balón. De Kishinro para Cafani. La parte de Rubén Gutiérrez. 10 puntos ya para el de Algeciras. De nuevo Chichmich. Quiere romper a Tlatibudier. La penetración. La cadastra. El 2 más 1. De Leo Chichmich. Bueno pues. Parecía que en ese anterior ataque. Tenía ganada una canasta fácil para reducir. Y ahora. Vuelve a subir la renta. Está la cosa de nuevo en 15. Son 51 puntos al descanso. Cuando llevaba 17 al final del primer cuarto. Fantástico. Pluscuamperfecto el segundo cuarto de Morón. El tiro libre de Chichmich no entra. Y balón para Natibudier. Que vuelva a salir a la carga. Tocando arrebato. Tyrand de Natibudier. Jugando. Para Carlos Kors. Que marca jugada. 5 abajo. Jesús Fernández quiere cortar por el fondo de la zona. El propio Kors. Penetra. Saca fuera para Bogle. Bogle con Milekovic. Se acaba la posición. Quedan 7. Milekovic fuera para el triple de Fernández. La cinta de pase. El triple que no entra. Y el rebote de Chichmich. La última va a ser para Morón. Gafani. Gafani jugando para Rubén Gutiérrez. Marca camiseta. Y a ver qué significa eso. Va a buscar el carretón Gafani. Sale Kessinro. También Gafani a la esquina. Kessinro en el bloqueo del poste alto. Rubén Gutiérrez. Se le va a acabar. Se le va a acabar. No se anda lo cuenta. Madre mía. Con la grandísima. Primera parte. Que ha hecho Morón. Y le pone este pequeño. Mancha. Porque desde luego. Es bastante doloroso. Darse cuenta de lo que ha pasado. Bueno. Es verdad que te vas 15 arriba. Pero bueno. Por lo menos haber tirado. Cuando tenías tanto tiempo. Para organizar el ataque. Bueno. Final de la primera parte. Juanjo. Una primera parte. La que sobre todo el segundo cuarto. Ha sido. En ciertos casos. Según. En ciertas experiencias. Ha quedado. Que han reducido en países. Como Estados Unidos. Que por desgracia. Precisamente. Debería haber aprendido. Todo lo que han tenido. Durante sus conciertos. Hay picos años de historia. Pero en cambio. Ves que no. No cambian. Pues fíjate. Dice. Me robaron dinero. Comida. Ropa. Y algunos días. Llegaba a la universidad. Me encontraba. Mi ropa mojada. De la lavadora. Tiraba en el suelo del salón. En fin. Bueno. La verdad es que. Tuvo que pasarlo francamente más. El bueno de José Alberto Jiménez. El jugador de Coim. Que vamos a ver si es titular. En este segundo cuarto. En este tercer cuarto. Con su vivo. En esta segunda parte. De momento. Un cambio. En el Covira. Respecto al Quinteto. Titular. No sale. Iván Milecovich. Y sale el otro Iván. Iván Martínez. ¿Qué significa eso, Juanjo? Bueno. Pues significa. Al menos he intentado. Darle un poco más de confianza. Dice que. Realmente. Iván Martínez. Es un jugador más caliente. Es decir. Es un jugador que con minutos. Se viene arriba. Y quizá está buscando. Ese coraje. Esa garra. El Pucerado siempre muestra. Mirácovich. Tiene muchos talentos. Tiene muchas virtudes. Pero es más frío de carácter. Y es por lo que necesita Pablo Pín. Son jugadores que transmita. Y ese. Digamos que ese papel. Te corresponde por derecho. En casi todo. Lo digo así. Ahí va Martínez. Bueno. Pues como le han ido también las cosas. Evidentemente. Rafa Rufián repite estrategia. Saca el mismo que intento inicial. Sale con los hermanos Marín. Con Javi Conado. Sale con Kishinro como center. En zona por cierto. El equipo sevillano. Y sale en los aleros. Con Kishinro y con José Alberto Jiménez. Balón interior para Jesús Fernández. Qué bien. Lo ha hecho. La cinta se la trae a Jiménez. Se gira al de Villena. Y anota. 38-51. Hombre. De momento ha empezado bien el Coviran. Pero ha empezado. Horadando como siempre. En esa zona. En la que está sacando tantos puntos. En la zona cercana. Al aro. Del equipo. De Morón. Vamos a ver si el acierto exterior. La acompaña también. Por cierto. Recordamos. Hashtag Almohadilla Coviran Morón. Los comentarios que queráis. Nos dice José Antonio. Me imagino que desde Morón. Por fin un partido que puedo ver en condiciones. Enhorabuena a la transmisión. Enhorabuena a Juanjo. Te felicita. José Antonio. Granay Deporte. Dice. Lo que sobraba a principios de temporada. Es lo que falta ahora. Actitud. Pasividad defensiva alarmante. Bueno. Pues bastante crítico. José Alberto Jiménez. Ahí lo tienes. Es que este chico ve estos aros. Y los ve gigantescos. Es un tirador. No muy bueno. Pero cada vez que viene aquí. Las enchufa que da gusto. Va a tener que ficharlo este equipo. A este chico. El Coviran. Porque las mete todas. Que puede ser una en casa. Sí. Es tremendo. Lo que tiene con estos aros. Adrian Bobo. Y la suspensión. El tiro se queda corto. No entra. Y con el más 16. Morón vuelve a correr. Jiménez. Jiménez que. Claro. Finta para lanzar otra vez. Porque está que ve la roja como una piscina. Chikrich en el mano a mano. Con Alomarín. El bloqueo de Jiménez. Alomarín que aguanta con algún problema. El pase no es duelo. Que Shinro no lo entiende. Pensaba que aparecería por detrás. Javi Marín. Y el balón directamente a la grada. Al tendido. Palo Pín. Que le pide algo de brío a su equipo. Porque es que está 16 abajo. Claro. Y la situación del Coviran. Si quiere ser primero. No está para perder este partido. Ni mucho menos. Jesús Fernández. Con Carlos Kors. Carlos Kors que se clava. Alomarín a la esquina. Para Iván Martínez. A punto de robar Alomarín. Que bien lo hace Iván Martínez. Se gira demasiado. Pasada la bandeja. Rebote Gilénez. Y corre Morón. Javi Marín. Alomarín interior. Para Kessinro. Kessinro gana el fondo. La falta de Jesús Fernández. Yo creo que no esperaba Fernández. Que le saliera por la línea de fondo. Le sorprendió Kessinro. Metió la mano. Y van a hacer dos tiros libres. Para el de Brooklyn. Fondo. Bueno. Pues fondo. Para Ola Kessinro. Bueno. Para Aceituna Faragata Morón. Lo forzó Ola Kessinro. El jugador de Mercy College. De Brooklyn. Y el balón que lo pone en juego Chichmich. Con Kessinro. Kessinro jugando para Javi Marín. Buena mano defensiva de Carlos Coz. A punto de derropar la Tiburier. Otra vez Jiménez en el triple. El balón que no entra. Punto. Llorando se salió. La toca Jesús Fernández. Y el balón para Morón. Con 14 en el reloj de posición. 14 para los sevillanos. Que de momento. Les va de lujo así. Claro. Corre el tiempo. La ventaja se mantiene. Incluso se aumenta. Aunque evidentemente queda muchísimo. Pero el Comirán todavía no ha tocado esa tecla. Que haga que se ponga nervioso el equipo sevillano. Quiere salir a lo Marín. La defensa de Adrian Bowie. A lo Marín con el flash defensivo. Jesús Fernández. Marín que penetra. Marín que fuerza. Marín que la saca fuera. Para que Sintro. Que Sintro que la levanta. De dos. Canasta. Cuando te sale absolutamente todo. Pues qué pasa. Que te sale todo. Efectivamente. 18 arriba Morón. Adrian Bowie va a romper. Tiene todo el espacio del mundo. Para romper por la izquierda. La canasta. Otro dos más uno. Se desespera Rafa Rufián. Claro. Ve el partido muy encalado. Pero se da cuenta de que su equipo está teniendo esa clarísima laguna. Es que van ya seis dos más uno el Comirán. Es una barbaridad estas alturas de partido. Es tremendo. Pero bueno. Mientras la jugada va a salir bien. Mientras el Comirán no está acertado con los tiros libres. 8 de 14 la primera parte. Vamos a ver ahora en la segunda. Bowie que lo anota. Suele ser muy certero. Desde el 4.60 Adrian Bowie. Falló dos en la primera parte. Ahora no perdona el de Merriam. Para poner el menos 15. Javi Marín. Con tres faltas. Recordemos. Ante Carlos Kors. Recibe Chichvic. Intensidad defensiva. Iván Martínez. Metiendo manos. Asustando al croata. A un parado Marín. Rompe a Adrian Bowie. Se lo deja atrás. Faga afuera para Chismich. Chismich. Se va a quedar corto ese tiro. Rebóte lo caza Jiménez. La finta se levanta. A placer. José Alberto Jiménez que se ríe. Es que está en vena este chico. 41-58. Carlos Kors. Kors el pase bueno para Jesús Fernández. La penetración. El tapón de Gisirlo es falta. Dos tiros. Para el americano de Villena. Dos tiritos. Los dice José Antonio que no es desde Morón. Que está en Almería pero que es de frente en Azari. Pero aún así Juanjo te felicita por la reprimisión. También a ti José. Bien. Bueno. Jesús Fernández. El primero se queda corto. Pero a mí me preocupa que diga. Oye por fin una buena retransmisión. Si sí. Vamos dando al Cobirán toda la temporada. Y desde el Cobirán. Es casi más preocupante el comentario. No quiero sacar lectura. Quédate con el halago. No. No me confieso. No interpreto más allá de eso. Bueno. Notó Jesús Fernández. Solo el segundo. Otro punto más que se deja el Cobirán en el 4-60. 42-58. Jiménez que rompe por la calle central. Fuera. Para Chismi. Librado Chismi. Tiene triple. 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 Más 19. Aceitunas. Fragata Morón. Con prisas el Cobirán. Adrian Bowie. Jugando con la TV10. Recibe Carlos Kors. Se oye de nuevo el sí se puede. Desde la grama sevillana. Balón de Jesús Fernández. Busca línea de fondo. Se le escapa el balón. Lo recupera. Alomarín. La falta de Iván Martínez. Pues antideportiva. Claro. No porque fuera el último. Pero no tenía ninguna intención de jugar ese balón. Se ha arriesgado a que se la piten. Y la han pitado. Y el partido ahora sí se le pone definitivamente en chino al Cobirán. Porque se va a ir la renta a más de 20. Y se le va a poner en chino esto al Cobirán. Que va a necesitar un giro radical de los acontecimientos. Lo que está ahí va a Martínez. Pero la antideportiva ha sido clarísima. Para mí es antideportiva. No tenía ninguna opción. Pese a que diga que ha intentado sacar la mano para exportar el balón. Ha ido a meter el cuerpo claramente para generar la contra. Para que no hubiera gasto fácil. Y lo que ha provocado es que ahora ya tenga tiros libres. Y sobre todo luego posesión. Lo que tú dices. Lo más normal que la renta por encima de los 20. El primero de Alomarín. Que lo más sorprendente de todos. Que Morón está 19 arriba con 61 puntos en 24 minutos. Con 4 puntos de Alomarín. Es lo más sorprendente. Es un máximo anotador. Y con el base cargado de juntas personales. El segundo de Alomarín. Y ahí está el más 20. 42-62. Aplausos de Jesús Fernández. Tiene que tirar de galones. Ahora el de Villena. Se levanta a Bortolusi. Aplausos de Pablo Pín. Momento crítico para el Cobirán en este partido. Porque reacciona ya o se queda sin tiempo. Queda mucho. Hemos visto cosas mucho peores en el baloncesto. Pero el cobirán tiene que empezar a hacer otra cosa diferente ya. Jugando Alomarín. Alomarín rompiendo por la derecha. Finalmente por la izquierda. Se rescata esa pelota. La gana Iván Martínez. Ahí está lo que necesita el Cobirán. Calar un par de galones defensivos. Levantar a la grada. Iván Martínez para Jesús Fernández. Se queda corto el lanzamiento. La toca Javi Malines fuera. Se pedía falta sobre Jesús Fernández. Desesperado el de Villena. Pero en todo caso habrá balón para el Cobirán. Con 19 en el reloj de posesión. El balón de Jesús Fernández. Jesús Fernández jugando con Carlos Kors. Kors con Bowie. Interior en el poste medio para la Tibu Dier. Se va a girar. Se va a levantar la canasta de la Tibu Dier. No. Se sale de dentro. Rebote que es simple. También hay días que es que no te sale nada. Claro. Lo Cobirán hoy. Pues no es el día. Desde luego. Jiménez. Libraba el triple. ¿Qué va a hacer? Pues tirársela. Y se queda corto. Ahora sale Carlos Kors a la carrera. El pase bueno para Jesús Fernández. Va a notar. Canasta Jesús Fernández. Y la cosa baja 18. Aplaudo el Palacio. Pero también necesita yo que un poquito más de la grada el equipo granadino porque ahora mismo está un poco cao y la grada podría sacarle de ahí. Y de momento la grada parece que no cree en la remontada. Alomarín. El bloqueo de Kessinro. El balón interior. El pick and roll de libro. De manual. El clásico. La continuación. Y la cadastra a placer. Del de Brooklyn. 44-64. Necesita tres acciones seguidas el Cobirán. Y tres acciones que no haga buenas. Morón. Carlos Kors. Fuera. Para Jesús Fernández. Que está tirando de galones. El triple. No entra. Rebote. Alomarín. Jugando para su hermano. Para Javi Marín. El de San Fernando la pica. Para Kessinro. Kessinro se gira. Ya se cree. Jaquimo Ayurón. Aquí sale todo. El tiro que no entra. Y el balón para Iván Martínez. Calle central. Se la pasa por la espalda. Penetra. La suelta. Mete la mano a Alomarín. Y será saque de fondo. Para el Cobirán. Al final es bueno para el equipo que está en vena. Claro. Que los jugadores intenten cosas. Que Kessinro probablemente ese tiro. Pues no sea el suyo. Pero claro. Ahí se ha visto. Déjeme José. Pero creo que 5 minutos todavía no ha hecho un cambio. O Pablo Pín. Eso es. Nada, nada. El mismo quinteto lo empezó en el segundo cuarto. Iván Martínez en línea de fondo. Sacando para la Tibudier. Recibe Carlos Kors. Carlos Kors a la esquina para Iván Martínez. Finta el triple. Pero no lo avanza. Sale por el lado izquierdo. Va a buscar a la Tibudier. Con algún problema. Lo encuentra finalmente. Saca fuera. De nuevo Martínez en el triple. No entra el triple. El rebote. Se lo va a quedar Javi Marín. Al límite. Pero lo consigue salvar. Palón para Chagoyen. Y Chagoyen. De nuevo con Marín. Marca jugada. Palma arriba. Javi Marín. Eso significa bloqueo de Chagoyen para la salida de Alomarín. Recibe el menor de los Marín. Entrega para Chichmich. Chichmich a la esquina. Cuando con José Alberto Jiménez. El bloqueo de Chagoyen. Jiménez el paso atrás. Jiménez el pase extra ahora. Para Chichmich. Chichmich pasito atrás. El triple. 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 De nuevo. Chichmich. Más 23. Aceitunas. Fragata. Perdón. Algún pito en la grada. Aplausos evidentes desde la grada sevillana. Y bueno. Cuatro y medio para el final. 23 arriba. Y de momento no reacciona el equipo granadico. Son 23 de ventaja para los sevillanos. Lógicamente. Algún sector de la grada pide más animación. Porque yo creo que ahora mismo. Siempre he pensado. Que lo que menos necesita un equipo. Cuando no le sabe las cosas. Es que su grada le pide. Pero bueno. Cada uno evidentemente. Es libre de hacer. Lo que estime oportuno. Se intenta levantar a la grada. Que desde luego. Con 14 minutos y medio por delante. Lo tiene francamente difícil. El Cobirán. Para levantar un partido. Que podría ser clave. Que da mucha liga evidentemente. Pero. Se está llevando un barapalo tremendo. También puede ser un punto de inflexión bestial. Porque si Cobirán levanta esto. Va a salir con una moral de este partido. Alucinante. Pero claro. El partido está en japonés. Para el Cobirán. Ahora mismo no. No hay nada. No hay nada que invita a pensar. En una remontada más allá del hecho. De que todavía quedan. Casi 15 minutos de partido. Puede pasarle todo. Pero de nuevo. Sí, sí. Salvo que Morón cometa. Algún tipo de araquí. Y cosas así. O de repente. El Cobirán empieza a entrarle todo. Que lo que está pasando a Morón. No. No tiene pinta. De que se vaya a acabar el partido. A lo de la revolución. Por cierto, Juanjo. Tienes que explicarme una cosa. Javi Marín nació en diciembre del año 92. Creo que es. Y Halo Marín nació en octubre del 93. Ahí había mucha prisa, ¿no? Mucha. Mucha prisa, ¿verdad? Yo creo que fue lo típico decir... Son hermanos. Recordemos. La clave de esto es que son hermanos. Si no fuera hermanos, daría igual. Son hermanos y se llevan 10 meses. De uno a otro. Son hermanos de la misma madre. Sí, sí. Estamos por hecho. Oye, tampoco tengo el dato. Pero imagino que sí. Me perdone desde San Fernando la familia de los Marín. Pero había prisa ahí, ¿no? Digamos que es lo típico que en la cuarentena no pasa nada. Yo con mi hermana me llevo 14 meses y pensaba que mi madre había corrido mucho. Pero esto es de récord. Es 10 meses entre uno y otro. Bueno. Halo Marín penetra para Chagoyen. Había notado el cobrado en el ataque anterior. El balón de la esquina para Chichmich. Este está en pena. Vaya triple de Chichmich. Espectacular de Leo Chichmich. Le sale absolutamente todo. Vaya tercer cuarto de Leo Chichmich. Jugando Morón. El balón para Kovirán. Portoluzi se le escapa de las manos a Milekowicz. La rescata acá en los cornos. Finalmente la toca Milekowicz. La pelea de la Tiburier. De aquella manera la salva. 6 segundos. La Tiburier quiere hacer la guerra por su cuenta. Se para. No se da cuenta de que quedan 3 segundos. Milekowicz a la esquina. Bowie. Bowie tiene que lanzar. Eso no vale. No vale. No vale. Se acaba la posesión. Había notado el Kovirán. Pero en el siguiente ataque te meten otro triple. Al final Morón cada vez le estás estando más golpes a la moral del Kovirán. Y un triple que duele porque estaba pidiendo Pablo Pín. No sé si creo que eran pasos del jugador de Morón en la detención previa antes del pase a Cismi. No sé si realmente lo subo o no. Pero de luego yo creo que la excesa del Kovirán se quedó mirando y reclamando al colegiado. En este caso al colegiado de Córdoba. Que pitar a la detención. Pero no fue así. Y Morón de nuevo metió a la otra. Balón para Morón. El pase forzado de Alomarín para Gafani. Gafani que recibe con apuros. Librado. José Alberto Jiménez. Tira el triple. No entra. Y el rebote es para la atribuidad. Claro. ¿Cómo no va a intentar tirar ese triple con todo lo que ha metido Morón en el partido de hoy? Ahí va. Con la capa y la espada. Se levanta la atribuidad. Con el canasta. Pero él consigue a veces puntos rápidos. Es verdad que al principio de temporada le costaba mucho frenarse en esas acciones. Y a veces se metía en un callejón sin salida. Yo creo que ahora a veces es capaz de frenarse. Y bueno, ahora encontró el camino. Encontró el camino para sacar dos puntos rápidos. Casi gratis. Leo Chichvic. Le defiende Milakovic. Duelo de croatas. Gafani. Interior para Chagoyen. Ante Portolusi. Venita Chagoyen. ¡Qué maravilla de Jesús Chagoyen! En el canasta. ¿Cómo ganó la línea de fondo? ¿Cómo la levantó? Muchos quilates de baloncesto ahí. Esa acción de Jesús Chagoyen. Adrian Bowie. Bowie hoy no tiene el mejor día. Milakovic. Bueno, ¿quién tiene el mejor día hoy en el Covira? Claro. Carlos Kors. En el poste medio. Recibe la atribuidad. Manos defensivas de Jiménez. Jiménez fuera para Bowie. Bowie el pase extra para Milakovic. En el triple dentro. Triplo, triplo, triplo. De gol Milakovic. Le hacía falta. Al de Zagreb. 51-72. Menos de dos. Para el final del tercer cuarto. Si el Covira quiere hacer algo, tiene que empezar ya. Y ahí hay falta personal sobre Javi Marín. Bueno, por lo menos en los dos últimos minutos el Covira ha encontrado el camino a largo rival. El problema es que Morón sigue encontrando el camino a largo granadino. La única forma que tiene el Covira es intentar remontar este partido. A ese final era lo que era ofensivo. Hay que recordar. Son 21 puntos los que lleva Morón en ese tercer cuarto. No sé si es imposible jugar ninguna ventaja. Por mucho que sea un poco más el aro. Milakovic ha dado ese triple. Galicia está Milakovic. Iván Martínez. Kors. Mucha amenaza exterior. Pero, de nuevo, lo que tiene que hacer es apretar. Bueno, entró ahí fácil Rubén Gutiérrez. Dejó otra saca Carlos Kors. La falta. Y dos tiros libres para el algecireño. Que va a tener la opción de subir la renta. Covira no le es buena compañía ahora. Tener que ver cómo su rival va al tiro libre. Para sumar puntos fáciles. Gutiérrez. El zurdo. La temporada pasada en Samick. Anota el primero. También pasó por la cantera de Unicaja. Por el Clínica Rincón. Muy buena la primera parte. Y el segundo tiro libre también está dentro. La renta sube a 23. Otra vez. Cambios en Granada. Se retira la tiburía. Entra Uta. Cristian Uta que tuvo una mitad de temporada muy buena. Pero que ahora otra vez le está costando ser tan determinante. Como en aquellos partidos que rodearon a la Copa del Plata. Casa. Sí. Con la Copa muy bien. Pero es de la que ahora está un poco más desaparecido. Balón de Kors. Kors jugando con Bortolusi. Jugando este para Milekowicz. Milekowicz a la esquina para Martínez. Martínez que penetra. Se clava. Va a lanzar. Muy forzado. Muy forzado. Iván Martínez. El pase es malo. Y es balón para los sevillanos. Marca Rubén Gutiérrez la jugada. Le defiende Carlos Kors. Poco más de un minuto. Para que acabe el tercer cuarto. La falta de Milekowicz. Que llegó tardísimo. Esos son dos tiros libres para Chismich. Va a seguir sumando puntos fáciles. El equipo sevillano. Si leo Chismich. Anota estos dos tiros libres. Balance fuera de casa del equipo sevillano. Es de cinco victorias. Siete derrotas. Ante un Kovirán que en casa ha perdido dos partidos. Y ante Zamora. Y perdió ante Alcázar. Aquel partido de infausto recuerdo en Granada. Chismich. Que no perdona. Suma a los dos. Se vaya a los 17 puntos el croata. Y son 25 de ventaja. Para el cuadro sevillano. Carlos Kors. Kors que sale tras el bloqueo de Uta. A la esquina para Portolusi. Portolusi que intenta borradar el camino hacia Aro. Otro pase a la esquina para Carlos Kors. Dispara. No entra el tiro. Lo toca Chismich. Palón para Granada. Menos de un minuto. 56 segundos. Para el final del tercer cuarto. Y de momento. Sin atisbo de reacción por el Kovirán. Si quizá en ataque. No desde luego en defensa. Se retira Leo Chismich. Absolutamente ovacionado. Como no puede ser de otra manera. Y saludando a la grada de Morón. La gente que ha venido. Desde la ciudad del Gallo. Arimar a los suyos. El dato de asistencia para allá. Por 5 a 17. Eso le va a doler a Pablo Pini. En el alma. Esta noche. Iván Martínez. Picado para Portolusi. Portolusi intenta girarse. La falta es de Chagoyen. Habrá banda. Le va a doler el alma a Pablo Pini. Esta noche. Con ese dato de asistencia. A jugar de nuevo. El equipo relojinegro. En fondo. Iván Milekowicz. Consigue encontrar el primer pase de seguridad para Portolusi. Este con Kors. Refibe Milekowicz. Bueno. El pase extra. La esquina para Portolusi. No se atreve a lanzar. Penetra. Gana el camino al centro del aro. La finta de Iván Martínez. El disparo del Pucelano. Entra el tiro. No le sale nada a Iván Martínez. El rebote de Uta. Canasta. Iván Martínez es otro que necesita un buen partido. Porque es verdad que aporta cositas. Pero no es ni mucho menos ese jugador determinante del año pasado. Hasta el momento. Y va a ser muy importante en lo que queda de temporada el Pucelano que es sin duda jugador de otra categoría. Cuando está en su mejor momento físico y de confianza. Se lo lleva ya esperando mucho y quedan este partido y cinco más. El tapón de buta recupera con Martínez y eso es antideportiva. Bueno pues no lo pitan. Me parece tan antideportiva como la otra. Si la otra decíamos que era, esta tiene que ser antideportiva. Porque además no son ni tiros libres para el Pucelano. Esto es lo que se llama favorecer claramente al infractor. Porque claro, no estar morón en bonus, fíjate. Palón en banda. Y ha sido tan clara como la anterior. Palomín se queja con razón. Antes decíamos antideportiva de libro. Porque nos lo pareció. Pero igualmente antideportiva de libro ha sido esta. Es la cuarta, la falta de Jesús Chagoyen, por cierto. Diez segundos quedan. Palomín buscando la técnica. Me da la sensación, ¿eh? Ahí está. Estaba claro, ¿no? Técnica de Palomín. Y encima, por lo tanto, lo que era balón para Granada. Va a ser tiros libres para Morón y balón para Morón. Pero vamos a saber claramente las que se buscan. Para intentar cambiar algo. Bueno, se juntan los jugadores del Cobirán. Los tiros libres van a ser para Gafani. Y Palomín, que ha forzado esa falta técnica. El californiano en el tiro libre. El primero dentro, más 24. Sigue Palomín. Insistiendo en la protesta. Vamos a ver este último ataque del tercer cuarto. Iván Martínez hablando con el señor Carpallo también. Que yo creo que ha cometido ahí un grave error. Un error, no sé si grave porque no sé cómo va a influir en el resto del partido. Qué buena acción defensiva de Iván Martínez. No consigue rescatarla. Pero sí un error, claro. Porque, insisto, al final, como decíamos antes, no es tanto si era el último o el penúltimo. Sino que no tenía ninguna intención de jugar el balón. Iba a hacer el manotazo. Y cuando vas a dar el manotazo, tienen que castigarte como antideportiva. Como anteriormente pasó con Iván Martínez. Pistos en la grada. Por lo menos Palomín ha conseguido enganchar un poquito a la gente. Y meterle presión a los árbitros. Aunque, claro, son 10 minutos y 24 puntos. Esto sería un milagro espectacular si lo consigue el Covira. Sobre todo por las sensaciones que hay en el pabellón. Sí, no, pero luego, digamos que esta era la última baza que le contaba ya. Es de echarle el público encima a la grada, encima a los colegiados. Intentar conseguir que a esas acciones en las que, digamos, que a lo mejor se ha podido sentir perjudicado el conjunto local. Pues que empiece a valer a los colegiados que al otro lado. En esta última, clarísimamente, la verdad es que son acciones que alientan por el partido con muchas revoluciones. Es verdad que todas las acciones son las que colestan bastante. Pero y se ha equivocado el colegiado. Era antideportiva igual de antideportiva que la anterior. Pero bueno, y si no recuerdo mal, José, el colegiado que estaba en la final de la Copa de la Leclerc. Vamos a buscar el dato. No lo descarto. Pero vamos a buscar ese dato ahora entre cuarto y cuarto. Palón en juego para Aceitunas-Fragata-Morol. Leo Chismich jugando para Galo Marín. Vamos a ver qué hace. El de San Fernando entrega a Rubén Gutiérrez. Gutiérrez es largo para Chismich. ¿Qué va a hacer Chismich? Pues tirársela seguramente porque con ese estado de moral que tiene. Juega para Marín. Marín se levanta de triple. No entra. Yo creo que además fuera de tiempo ya. Final del tercer cuarto. 53-77. Juanjo, mientras busco ese dato que creo que va a confirmar tu sospecha. Dinos qué tiene que pasar aquí para que cambie el decorado. Bueno, a grandes rasgos lo que tiene que pasar es un milagro. Y ese milagro no se traduce. Pues que de repente Morón se crea que ya está el partido ganado. Y que estos 24 puntos de ventaja son más que suficientes para asegurar la victoria que le acerque a los play-offs. Por otra parte, que el Coviran apriete increíblemente defensa para sacar lo máximo posible al conjunto hispalense. Y por la otra es que de repente el aro que ha estado cerrado durante los primeros tres cuartos para el conjunto anfitrión. De repente se abra. Y bueno, digamos que son demasiados condicionantes. Demasiados factores. Es verdad que hemos visto cosas ciertamente remontadas históricas para lo resto. Digamos que hoy, hoy de luego, si se consigue, podría ser una de las más grandes que la gente aquí imagina. En aquel partido de la final de la Copa del Esplata, los árbitros fueron el vasco Alejandro López Lecuona, el gallego Adrián Iglesias Ambrosio y el castellano leonés Juan Gabriel Carpallo Migueles, que es este señor que efectivamente está pitando hoy aquí, junto a Esperanza Mendoza. Fue el principal y fue un partido en el que digamos que los colegiados no fueron protagonistas. Y en este partido realmente tampoco lo están siendo. Simplemente ha sido el error puntual de esa jugada. O no está ganando por 24 puntos, no por un trato favor de los colegiados, ni mucho menos. En absoluto. Simplemente en esta acción puntual ha sido la que ha cometido un claro error que ha perjudicado al Coviran. Bueno, pues el Coviran esperando ya sobre la cancha que salga su rival. Con Carlos Kors, Iván Martínez, Iván Vilekovic, Ale Bortolusi y Cristian Uta que aplaude para pedirle un pasito a su equipo que sea capaz de por lo menos en los dos o tres primeros minutos sacar un parcial que meta algo de presión al rival. En frente, vistiendo de negro, Rubén Gutiérrez, Tyler Gafani, Alomarén, Jesús Chagoyen y Ola Kessinro. Va a sacar Gafani. Le entrega el balón la colegiada Esperanza Mendoza y jugando ya Rubén Gutiérrez. Pasando a cancha delantera, le defiende Milekovic. Sale para recibir Gafani. Gafani que se clava, lanza de dos, el tiro no entra. Está Morón con 77 puntos sin un gran partido de Gafani ni de Alomarín. Esto es lo mejor de todo para los sevillanos. Porque sus dos mejores anotadores no están en un buen partido de puntos. Buena penetración de Bortolusi para anotar. Vamos a ver cuántos puntos llevan Gafani y Alomarín. Alomarín está en cinco y Gafani está en seis. Once puntos de Gafani y Alomarín y 66 del resto del equipo. Brutal el dato del equipo de Rafa Rucián hoy. Ahí está Alomarín penetrando, se queda sin espacio y hace pasos. Y la grada sigue aumentando con acto de presionar a los árbitros. Como agradeciéndole con Sorna que hayan pitado algo a favor de su equipo. 55-77. Se busca milagro en Granada. Iván Martínez jugando para Bortolusi, el autor de la primera canasta de este cuarto. Martínez entregando para Carlos Korts. Y Korts pasando ya la cancha delantera. Viene a recibir Martínez. Le defiende Gafani. El bloqueo de Bortolusi. Martínez rompe sobre el lado izquierdo. Saca para Milekowicz. Dispara Milekowicz. El triple, triple, triple de Iván Milekowicz. El segundo para el croata. 58-77. Parcial de 5-0. Es el primer cuarto que arranca el club de Granada con un parcial positivo. En todo el partido. La falta de Bortolusi. Todos los cuartos los ha empezado por delante el equipo sevillano. Está por el primero o el doce. Bueno, me refiero a no solo la primera canasta. Digamos con mejor. Al cabo de un minuto, un minuto y medio, siempre va Borón mejor. No es cierto que en aquel primer cuarto, la primera canasta fue de Milekowicz. Traje un rebote ofensivo, pero luego enseguida, Borón anotó varias canastas fáciles. Alomarín. El pasito atrás para el triple. Triple, 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 triple. Y el partido en la nevera. 58-80. Enfriando los ánimos de la grana. La falta ahora de Rubén Gutiérrez es clara. Empujó con el brazo. A Carlos Kors. Claro, pero no has tenido a Alomarín acertado en todo el partido. Pero ahora, cuando te meten un poco de presión. Ahí aparece el talento. 58-80. Bortolusi. Con Kors. Librado Bortolusi. El triple. No entra el rebote. Lo pelea a Milekowicz. Lo protegió Chagoyen y se lo lleva al gaditano. Recibe Gaffany. Y entrega para Rubén Gutiérrez. La falta de Milekowicz. Se desespera al de Zagreb. Le dice Pablo Pien, tranquilo, chico. Tranquilo. Bastante tenemos con mi técnica. No queremos más. Gaffany. Llegan evidentemente los ruidos importantes desde la grada sevillana. Que se ve ya paladeando un triunfo con el que muchos no contarían cuando llegaron hasta aquí. Gaffany. El bloqueo de Kishinro. Saca fuera Gaffany. Para Rubén Gutiérrez. Gutiérrez se la pasa por la espalda. Se clava en la media distancia. Juega para Alomarín. Alomarín que rompe. Alomarín que lo aseta con la izquierda. Y se queda con el propio rebote. Pero no vale la acción porque había sonado el reloj de 24. Pero había tenido ese instinto para ir a por el rebote. Mientras los jugadores del Covilán todavía estaban en el aire. En todo caso se acabó la posesión. Balón Granadino. Iván Martínez. Buscaba el bloqueo Uta. Recibe finalmente Carlos Kors. Penetra. Saca fuera Martínez en el triple. No entra el tiro. Y el rebote es de Kishinro. Balón para Molón. Sigue corriendo el tiempo. Menos de 8 ya. 22 arriba los sevillanos. El bloqueo de Kishinro. Penetra Gutiérrez. Gutiérrez que se clava. La deja para Kishinro. La levanta el de Brooklyn. No entra. La palmea Bortolusi. La rescata Iván Martínez. Lo consigue. Y se la lleva. Uy. El cañito ahí ante Chagoyen. Hasta dentro Iván Martínez. Y le pone el tapón a Lomarín. Había sido la jugada de la jornada. Así consigue anotar. Pero se llevó el tapón finalmente. Por lo menos la intimidación. Yo creo que llega a tocar a Lomarín. Había hecho de lujo Iván Martínez rescatando el balón. Evitando tocar el balón estando fuera. Y haciéndole el cañito a Chagoyen. Pero finalmente no consigue anotar. Chagoyen entregando para Gafany. El de los ciervos de la Universidad de Clermont. El pase de Alomarín nos vuelo. Se acaba la posesión. Balón Cobirán. Bueno. Por lo menos el Cobirán ahora sí ha conseguido. Que no anote de confluidez del equipo sevillano. Pero es que ahora claro. Tampoco el Cobirán está anotando. Cada ataque. Que es lo que necesitaría anotar en cada ataque. Lo ha intentado con dos triples. Ninguno. Ni Bortolusi. Ni Iván Martínez. Ha logrado darle continuidad a ese objetivo inicial de Mirai Cobir. Y digamos que esa opción de lograr la heroica. Pues no. No se ha materializado. El momento no. Martínez. Otro triple del Cobirán. Carlos Cors. Ahora sí. Triple. Lo para Rafa Rufián. Que está viendo como el Cobirán. En estos dos minutos. Tres ya. El cuarto está siendo mejor que su equipo. Tiene mucha renta sin el equipo sevillano. Para ser capaz de gestionarla. Pero no quiere sustos. 6'48 para el final del partido. Todavía muy por delante el equipo sevillano. 61'80 en el Palacio de los Deportes. De Granada. Ahora puede llegar ese momento que a veces llega. En el que los equipos que han jugado francamente bien durante el partido. Deciden jugar a otra cosa. Para guardar el marcador. Y a veces te puede salir muy mal. Yo si fuera Rafa Rufián. Tendría claro que le diría. Chicos seguimos jugando a lo mismo. Les hemos hecho mucho daño. Pero ahora. Vamos a ver si es mucho más conservador del equipo sevillano. O si juega con la libertad que ha jugado hasta ahora. Cerrar un partido es muy difícil a veces. Aunque tengas tanta ventaja. Bueno. Es claro que el tiempo corre a su favor. Que esa es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser ahora mismo. El conjunto sevillano. Lo tiene todo. Y digamos que si no ganan. Es porque ellos lo han perdido. Ciertamente. A poco que haga un desarrollo normal. Y un transcurso normal del partido. Este partido terminará la victoria. Y terminará en un sentado a Sevilla. Está claro que el partido lo tiene francamente encarado. El equipo sevillano. Y vamos a ver si el Cobirán por lo menos es capaz de meterle esa presión. Que está buscando. Ahora por lo pronto presionando en la salida de balón. Y le pitan falta a Iván Mielekovich. Iván Martínez dice. Seguimos. No pasa nada. Seguimos con la presión. No hay otro camino. Tiene que arriesgar el Cobirán. Y arriesgar va a suponer. Pues hacer faltas. Ir el equipo de Morón a la línea de tiro libre. Tiene que ser así. No hay otro camino. Buscar pérdidas. Buscar tiros malos. No tiene otra. Ahora fíjate. Por ejemplo. Ese pasa a punto de perderlo. El equipo sevillano lo rescató Chichmich. Que es enorme. Por cierto. Este Leo Chichmich. Grandísimo. Jugando Rubén Gutiérrez. La defensa del Cobirán. En la esquina Chichmich. Entrega Gutiérrez para Chagoyen. Chagoyen con Alomarín. Marín con Gutiérrez. Gutiérrez con Chichmich. Buena mano defensiva de Bortobus. Y se le acaba la posición. No se han dado cuenta. Y se va a acabar. Tira Gutiérrez sobre la bocina. El rebote de Chagoyen. Eso es lo que no puede permitir el Cobirán. Ataque largo. Y encima posesión extra. Eso sí que castiga. Mirad la asesina de Pablo Pina. Cristian Uta por ese rebote. Porque se le ha escapado la marca. Chagoyen ha sido el que ha cogido el balonzo. Y ahora Chagoyen se queda librado para el triple. No entra al tiro. El rebote es de Martínez. Seis minutos. Sigue corriendo el reloj. Sigue bajando la renta. Suficiente. Ya veremos. Martínez a la esquina. Mirekowicz que ya lleva dos. Triple, 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 triple. Triple, de Iván Miekovic para el 64-80. Ahora la clave está en que Morón se dedique a no jugar a otra cosa. Vamos a ver. Queda mucho partido. La renta es enorme. Pero se han visto cosas peores. Rubén Gutiérrez. El balón para Alomarín. Defendido por Carlos Kors. Va a tener mucho balón en las manos. Alomarín es lo que queda. En la esquina, Chichvic. El triple. A este no le duele absolutamente nada. Sangre de hielo croata para el 64-83. Y el partido otra vez al frigorífico. El balón a la esquina. Mirekowicz en el triple. No entra. Se sale el rebote por tu música. Basta. Cabreadísimo Rafa Rufián porque Mirekowicz estuviera solo otra vez. Bueno, pues 17 arriba. Cinco minutos. A priori nada que temer para los sevillanos. Uy, Rubén Gutiérrez encuentra el pasillo. Ven, entra. Saca fuera para Chichvic en el mismo sitio que antes. No entra. Rebote Martínez. Ataque rapidísimo de Morón. Tenía confianza Chichvic. ¿Cómo no? Para lanzar ese tiro. Le da oportunidad esta el cobrirán. Martínez penetra. Se apoya en todo. No entra. El tiro tendrá dos tiros. Lo que hubiera supuesto esa canasta. Ese dos más uno. La falta de Alomarín. Dos tiros para Iván Martínez. Cambios. Se retira Uta. Evidentemente no está en su mejor momento. Entra la Tibudier. Y en el equipo visitante se ha retirado. Cambio de bases. Rubén Gutiérrez para dar entrada a Javi Marín. También fuera. Hola, que shinro. Para que entre José Alberto Jiménez. Martínez. Un saludo para el gran Héctor Manzano que nos está viendo. Es de Melilla, imagino. Así que un saludo para él. Ex jugador del Club Aloncesto Granada, evidentemente. Mirando al equipo de su tierra. Lo que está haciendo en este partido ante Morón. Los dos de Iván Martínez están dentro. 68-83. Punto de error defensivo grave ahí el Cobirán. El pase largo para Javi Marín. Que no pudo castigar porque el que llegó más rápido fue Milekovic. Brazos arriba de la defensa del Cobirán. Intensidad. Hay que intentar asustar al equipo visitante en una situación como esta. El balón picado para Jiménez. Jiménez a la esquina. Buena mano de Carlos Corz. Por lo menos se está dejando el alma al equipo granadero. Nadie le podrá reprochar ni un ápice de esfuerzo. Aunque claro, el que juega con todo el viento a favor del mundo. Es el equipo sevillano. Si lo sabe gestionar no tendrá ningún problema. Pero ahí va a estar la clave de lo que queda. Javi Marín. En el poste medio para Chagoyen. Chagoyen se va hacia atrás. Lanza de tres. Triple, 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 triple de Chagoyen. Para finiquitar casi el partido. Lo va a seguir intentando el Cobirán. ¿Y entra eso, José? Claro, pero triples claves. El de Javi, el de Alomarín, el de Chichvic y el de Chagoyen. En momentos en los que el Cobirán creía. Ahora el triple es de Coz. No entra. El rebote de la Tebudier. Va a cargar con el cuerpo hacia adentro. Se levanta la suspensión. No entra. Y el rebote para Jiménez. Tres triples fundamentales. Uno en los primeros instantes de Alomarín. Otro el de Chichvic en la esquina. Y este de Chagoyen. Bueno, al final, con este nivel de acierto, Borón se va a llevar una victoria muy merecida de Granada. La falta de Iván Martínez sobre Alomarín. Es la cuarta, por tanto. Bandera arriba. Entra en bonus. El equipo local. Cambio de Rafa Rufián. Se retira Alomarín. Entra tal el Gafani. Victoria importantísima para Morón, ¿eh? Porque esas de las victorias de caída que para los que están peleando por el playoff le dan un plus descomunal. Porque va a meter ahí más margen todavía con los que le persiguen. Tenía una victoria de ventaja sobre el décimo. Así que se quedaría ahora mismo fuera. Pero, claro, con esta victoria que la metaba en las quinielas en principio, da un paso al frente. Y en ese cuadro, creo que había de equipos con 13 y 11, de luego, da un paso muy importante. Gafani ahora tendrá tres tiros libres. Y definitivamente, la gente en la grada que parece que hinca la rodilla. Decide que esto se ha acabado. Y algunos empiezan a desfilar en la grada del Palacio de los Deportes, donde hoy hemos vuelto a dar una gran entrada. ¿Y si tenemos el dato? 4.595. 4.595. Bueno, pues espectacular, ¿eh? Espectacular. Casi 5.000 personas en un partido de liga regular. En la Lep Plata. Gafani, en el tiro libre. No perdona. Los enchufa todos. 68-89. Y sigue 20 arriba. 21. Concretamente. El equipo sevillano. El triple de la Tibudier. ¿Qué hace de su capa un sallo? Pero la enchufa. 71-89. Ni lo celebra, claro. En absoluto la Tibudier. Que creo que tiene la misma sensación que la grada. Que el partido está absolutamente perdido. Javi Marín. Ante Milakovic. Aguanta ataques largos de Morón. Que ha tenido esos tiros puntuales. En momentos cruciales para no ponerse nervioso ni un instante. Gafani rompe. Deja atrás a todo el mundo. Pediatra se apoya en tabla. Delibro. El partido que está haciendo el equipo sevillano. ¿Qué nivel de confianza? Extraordinario. La Tibudier. Otro triple. Repite la acción y la enchufa. Bueno. Pues nada. Edu Pérez de la Blanca. Se prepara para entrar. Así que Pablo Quinn también decide que el partido se ha acabado. Este es el cambio que hace con todo el respeto a Edu Pérez de la Blanca porque el partido está finiquitado. Vamos a ver si quita a la Tibudier porque se haya tirado su segundo triple o si quita a Bortolusi. Porque ha sido acción-reacción. Ha metido triple Bortolusi. Y ahora vaya tapón de la Tibudier sobre Jiménez. A la carrera del equipo rodadino. Vamos a ver el cambio. Si es un tirón de vez. Yo creo que se equivoca Pablo Quinn. Yo creo que va a ser Bortolusi. Sería dos roncitos y lo razonable. No. Si efectivamente no puedes sacar de la pista un jugador que te acaba de dos triples aunque no sea suficialidad. Encima te acaba de colocar un tapón. Estoy de acuerdo. Bueno, tenía curiosidad porque ha sido casi efecto inmediato. El triple y pedir el cambio. Iván Martínez. Vaya tapón de la Tibudier sobre Jiménez, por cierto. Que arriba llega este jamaicano de Kingston. Recibe Martínez el bloqueo de la Tibudier. Va a salir sobre el centro. Finalmente entregando para Korch. Korch que se clava. Saca fuera para Martínez. Martínez que cinta. Se clava. Lanza de dos. La sustensión. No entra. El rebote. Lo pelea Edu Pérez. Se lo lleva Chagoyen. Que sigue sumando para la colección. Ha cogido unos cuantos Jesús Chagoyen en el día de hoy. Dos minutos para el final. Vamos a buscar el dato. ¿Cuántos rebotes lleva Jesús Chagoyen? Ocho. Honeste. Javi Marín. Votando y dejando pasar los minutos. Ya sí. Fiesta definitiva. La grada visitante. Javi Marín que aguanta. Pide que venga Chichvic. Le entrega el balón. Dispara el croata. Desde su casa no entra. Casi lo lanza desde Israel ese triple. Lula Martínez. Hasta adentro. Se clava. Lanza la suelta por elevación. Buena ganasta. Iván Martínez. Bueno. Que por lo menos estos minutos le están sirviendo para recuperar algo de confianza de cara a lo que viene por delante. Que es mucho. El domingo que viene. Partidazo. Lucentum Alicante. Cobrirá Granada. Reedición de la liga de la Copa Les Plata. Y con muchas ganas de venganza de Alicante. Que los dos partidos que han jugado este año. Los dos. Los ha ganado el equipo granadino. Y uno valió un título. Gafan y la cinta. Que bien lo hace. Saca fuera. Y el pase buscaba a Chagoyen. Pero le hicieron falta. Al californiano. De Mill Valley. Que va a tener dos tiros libres. No ha tenido un gran partido de acierto. Pero a base de tiros libres. Fíjate. Se vayan si anotan estos dos a los 13 puntos. Gafan y el primero. No lo perdona. Y 16 arriba. Aceitunas. Fragata. Morón. Como siempre os decimos al final del partido. Protagonistas. Os dejaremos con el análisis de Juanjo Martín. Y enseguida tendremos a un protagonista de cada equipo. 76-93. Cuando Carlos Kors. Para la Tibudiertes. Desde el mismo sitio. Se la vuelve a jugar. Tres seguidas. Esta no entra. El balón que lo palmea Chichvic. Es para Tyler Gafani. Último minuto. Y se va a consumar la sorpresa. No ya tanto por la victoria. Sevillana. Sino por la forma de producirse. Con qué rotundidad. Se ha llevado el triunfo. El equipo sevillano. El del Palacio de Deportes de Granada. Fantástico su rendimiento. Muy superior. A los rojinegros. Javi Marín. Se hace un lío. Ante la Tibudiera. A punto de hacer pasos. A punto también de perderla. Finalmente encuentra el camino. Hasta dentro. La suelta. Contratar la canasta. Es que cuando sale todo. Cuando te viene el viento de cara. Juanjo. No hay nada que hacer. Te atreves a hacer cualquier cosa. Y hace bien el equipo de Morón. Claro que sí. 19 arriba. Iván Martínez. La cuelga para Edu Pérez de la Blanca. Casi pisa ahí en el fondo. Saca el gancho con la izquierda. No entra. Rebote de Chagoyen. Uno más. Y se va a acabar el partido. Un poco lento Rafa Rufián. Porque dio el cambio para el último jugador. Que le quedaba el banquillo. Y no va a poder jugar. La chufa Gafani. Para el más 21. 76-97. Se suma a la fiesta. Últimos 7 segundos. Juan Velasco esperando su oportunidad. Pero me parece que no va a entrar. El joven jugador de Morón. Buena canasta de Carlos Corz. Que además cuidado que no se haya lesionado. Venía tocado el tobillo. Y cuidado que no se haya lesionado. Ahí está Juan Velasco que va a debutar. Se queja como del gemelo. Carlos Corz parece. Bueno va a sacar el equipo sevillano. Va a recibir Chagoyen. O Javi Marín. Y el partido va a acabar. Juanjo Análisis. Enseguida estamos con protagonistas abajo. Gracias Juanjo. Bueno pues victoria contundente. Victoria clara. Y victoria impresionable. De aceitura fragata moral. Aquí en el espacio de los deportes. Su brunco bien engranada. Que de luego no estuvo a la altura. De conjunto hisparense. Que con su fantástico segundo cuarto. 34 puntos. Ganó todo. Prácticamente sentó las bases de esta victoria. Y sobre todo consiguió anular por completo. Todas las virtudes que tiene el conjunto nazarí. Sí. ¡Gracias!